Música Mira, 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 equilibrio espiritual ¿No? Ya no Queremos hacer una recomendación a todas las mañanas Porque fíjense que acá en Linares hay una tremenda empresa De traslado de personas Que nos obtienen la oportunidad de poder recorrer el mundo Completo a través de Su traslado por supuesto Hablo de HB Rutas De verdad que es tremendo Usted puede recorrer muchos lugares También planifican sus propios viajes Que usted puede participar, ¿cierto? Eso Pueden ir a la nieve, a la playa No sé, ahí obviamente cada quien decide Ir a algún concierto Ir al estadio, en grupo Por ejemplo, acá los chicos del depo Conocen HB Rutas, prefieren HB Rutas Y van a los diferentes estadios Por supuesto con este medio de transporte Así que usted, utilícelo Aproveche por supuesto que es de acá de la región del Maule Y vuelve a cualquier lugar Transfer HB Rutas en Instagram Y usted ve con cuántas personas va Porque el que estamos viendo en pantalla Son 10 personas, 11 personas Pero también hay grupos pequeños De 4 o 5 personas Que quieren ir cómodamente Con las maletas al aeropuerto, etc. Y también lo puede elegir Hay buses más grandes para 19 personas Eso ya es un grupito más Que requiere más atención Pero evidentemente Una de las cosas positivas Es que usted se va tranquilo Puede dormir relajado Porque son profesionales a la conducción Así es HB Rutas.com Transfer HB Rutas en Instagram Y el número de teléfono Más 569-8250-8093 Téngalo anotado 8250-8093 A lo mejor alguien lo necesita Y usted lo envía al tiro Bien, llegó el momento Que muchos estaban esperando Para poder conocer detalles De algo A ponernos serios Muy lamentable Que volvemos nuevamente A conversar Porque ya han sido Tantas cosas Que hemos conversado De situaciones lamentables Que uno dice Bueno, ¿por qué están pasando Estas cosas? Pero también La otra parte La otra mirada ¿Cierto? Decir Qué bueno que se esté conversando De esto Y que estén saliendo a la luz Todos estos detalles Tan importantes Como por ejemplo Lo que le pasa a Marcela Cubillos Que ella es una abogada ¿Cierto? Fue ministra de educación Impartía clases En la Universidad de San Sebastián Creo que en parte de la clase Vamos a consultar bien eso Pero tenía un sueldo millonario Y que incluso por ahí También salió Que se le prestaba dinero Al momento de hacer Campaña para el rechazo Y varias cosas más Que vamos a poder desglosar A continuación Junto a nuestra parelista Abogada Elisabeth Ahumada Elisabeth Buenos días ¿Cómo están? Muy bien 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 ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien Me quejo un poquito Del frío de la mañana Pero ya pasará Sí Es que en la mañana Es como así Esta misma vera Es particularmente La de las mañanas No sé si todas las No me acuerdo de la misma vera anterior Pero bueno Al menos esta ¿Y estamos despertando O estamos medio dormidos? Porque después de Hubo un periodo de tiempo Sobre todo Previo a la pandemia Donde se hablaba que Chile al parecer Estaba despertando Frente a diferentes casos De corrupción Y donde había una comunidad Bien pendiente Incluso cambió la modalidad De los matinales Bajaron el número De programas De farándula Mucha más información Pero después vino Como un letargo Un despertar Y un letargo ¿Cierto? Algo que estaba como dormido Y ahora A propósito de lo que pasa Con el caso Hermosillas Caso Áudio Y todo lo que se ha develado A partir de esa situación Como que se están agitando O quizá como que se esté Juntando un poco Depresión otra vez En la olla Y hay gente preocupada De lo que pueda ocurrir Pero somos pacientes Nosotros Tienen que pasar Hartas cosas Para que haya una reacción O básicamente Los estudiantes No están muy involucrados Porque al parecer Son los estudiantes Los que mueven Mueven Las masas Y después Se va sumando gente Se van sumando organizaciones Pero bueno El caso Del que vamos a conversar hoy Sí pues En realidad Es bastante Vergonzoso No se puede decir todavía Como abogada Yo todavía no puedo decir Ni ningún abogado Podría decir Mientras no se agote La investigación Que aquí se ha cometido Algún delito ¿Ya? Pero sí se vislumbra Que hay infracción Se vislumbra Que hay una infracción Gravísima Porque La Universidad San Sebastián Si bien Tiene una Orientación De empresa Porque tiene Una Una visión Más bien Empresarial A diferencia De las universidades Públicas Sigue siendo Una universidad Y está regulada Por la ley De educación superior 21.091 Que es una ley Que se Que regula Entre otras Situaciones Entre otras cosas El lucro ¿Ya? Y esta ley Señala en su Artículo 65 Que las Universidades Aun cuando Sean privadas Tienen que Reinvertir Sus ganancias Sus utilidades En la misma Universidad Para mejorar La calidad De la educación Entonces uno No se explica Que haya Ese nivel De sueldos Millonarios En una universidad Donde Hemos sabido Por estudiantes Que han salido A dar entrevistas Que incluso Está faltando Papel higiénico En los baños Que hay ventanas Rotas Que se yo Cosas que hemos ido Conociendo De distintas sedes Entonces Esa es la problemática Acá se ve Bueno primero Lo bueno Es que hay un debate Al respecto Que la situación Se conoció Y hay un debate Al respecto Lo que me parece Negativo Es que no haya Un consenso En que aquí Hay una Inequidad Evidente Oye Eli Hablando sobre Cómo se conoció También es preocupante De la forma En la cual Nos hemos ido Enterando De estos casos No solamente De lo que ocurre Con Marcela Cubilla Sino también De otros casos Que viene siendo Un estudio periodístico Viene siendo Investigación Propiamente tal No desde Los órganos Que deberían fiscalizar No desde los órganos Que deberían Exacto Y ahí es también Una preocupación Nuevamente Sobre la credibilidad Y confianza Las instituciones Fiscalizadoras Están reaccionando No han tenido Una labor Proactiva Lamentablemente En todo caso A propósito Del caso Del sueldo De Marcela Cubillos Ya están operando Las instituciones En primer lugar La llamada A conocer Es la superintendencia De educación Y la superintendencia Ya entró En conocimiento De los antecedentes No ha emitido Pronunciamiento Todavía Porque es muy pronto Pero la superintendencia De educación Es la llamada A determinar Si hubo infracción A este artículo 65 Que yo les comento Que constituye Una infracción grave Y que por lo menos Y que por lo bajo Tiene aparejada La sanción De restituir Los dineros Ya Y también Ahora los antecedentes También están En conocimiento De la Contraloría Ya Y los dineros De la totalidad Del tiempo En la cual Le fueron distribuidos Podría llegar a ser Podría llegar a ser Ficó el sueldo En atención A que era Una académica De alto nivel Que era un gran aporte Para la universidad Que eso era indiscutible Para él Y lo cierto Es que Se conoció hace poco Ayer o antes de ayer Antecedentes Sobre su evaluación Docente Y no fue La docente Mejor evaluada Pero ella Dijo que había sido Una de las mejores Es que no es así No es así Y bueno En el ranking general Universidad San Sebastián A lo largo del país Tiene 2.540 profesores Y ella ocupó El lugar 1.268 Si no me equivoco O sea A los 20 Los del montón No más Sí En la sede En la sede De Santiago En la facultad de Santiago De 150 docentes Ocupó el lugar Número 67 Entonces Lo importante Sería saber Hasta el día De esta entrevista No tenemos conocimiento Pero sería importante Saber Si el profesor Si el docente Ranqueado En el número 1 Ganaba 17 millones Más o menos Claro Porque no Escuché también por ahí O leí Que Habían universidades Que pagaban más que eso Entonces también Hay que Hay que Ahora Empezamos por la universidad San Sebastián Pero esto Claro Se va a extender A otras A otras universidades Eso se espera Eso es lo esperable Claro Sí Ahora En todo este proceso Marcela Sigue siendo candidata Sigue siendo candidata No tiene ningún impedimento Para ser candidata Legal Legal No tiene ningún impedimento Porque hasta aquí Como te digo No podemos hablar De ningún delito Todavía no se configura La infracción Entonces Ya sabemos Por conversaciones anteriores Es verdad Que para ser candidato O sea La única inhabilidad Es ser condenado Por un delito Que merezca pena Aflictiva Mientras un tribunal No corre riesgo Ella Mientras un tribunal No te declare culpable De un delito Que merezca pena Aflictiva Tú puedes ser candidato Puedes ser Puedes obtener Un cargo público Ejercerlo incluso Bueno Lo que está pasando Por ejemplo A Carlinar Es que Vemos al exalcalde Haciendo su campaña Viendo las calles Haciendo recorridos De campaña Sin ningún problema A pesar de que Obviamente Él también tiene Un proceso legal Que está en pleno desarrollo Sí Así es No hay inconveniente El frente a eso No hay inconveniente Bueno, ella tampoco Arriega algo legal ¿O sí? No, hasta aquí no Mira, es que Acá lo que podría ser complejo Es que el hilo de la investigación Lleve a determinar Que efectivamente La Universidad San Sebastián Sea una caja pagadora Y que efectivamente Haya un financiamiento ilegal De la política Eso ya sería Entrar en aguas más Más complejas ¿Verdad? Más profundas O sea, la modificación Que hubo del financiamiento De la política Hace unos años atrás No ha sido contundente Para poder mitigar Estas situaciones Que estamos viviendo Exacto No lo ha sido Porque Al parecer Es como Queda como Es como voluntario Declarar los aportes O sea Está bien que así sea El tema es que Cómo se controla Cómo se fiscaliza Ahí está la deficiencia Sí Ahora Acuérdate que se supo Que hasta Una candidatura De Sebastián Piñera Al parecer fue A propósito del caso Audio Fue financiada Con helicópteros 150 millones Y no sé qué más Que no pasaron Por el financiamiento Sí Bueno y en Hace pocos años Ya Un partido político Comunes Dejó de existir Por toda la Situación compleja Que vivían Con respecto al financiamiento Que tenía el partido Incluso una de sus Candidatas Estuvo a punto De ser gobernadora De Santiago Exacto Entonces ahí podemos ver Que la inequidad Opera en todo orden De cosas Porque partidos Más grandes O con mucho más Recursos económicos Como RN Como la UDI Como Evópolis Que se yo Republicanos Tienen estas Estas situaciones Escondidas No sé No han salido a la luz No han habido sanciones En cambio con comunes Un partido Relativamente nuevo No tan grande Hasta ahí no más llegó ¿Entiendes? Claro Inequidad de los sueldos Inequidad En muchos aspectos Que es lo que va colmando La paciencia Puede ser que Acá calce un poco más Porque obviamente Ya no hay un proceso legal Que podría abrirse Pero si obviamente Esto Por la conversación El debate El que la gente También pueda comentar Podrá interpretarse Para algunas personas Que esto también sea Como un juego Político Para poder de alguna forma Bajar un poco La campaña De Marcela Cubillo O como dijo El exalcalde Mario Mesa En su declaración Al momento que Le llegó la notificación Que fue Política sucia ¿Será que también Estamos viendo O que hay gente Que puede interpretar También esto Con Marcela Cubillo? No, no, no Yo no comparto la idea De que esto pueda ser Una maquinación Que tenga ese objetivo Acá hay Hechos contundentes Que pueden constituir Delitos Que a lo menos Tienen apariencia O de infracciones En el caso de Cubillos Y hay que investigar O sea Es lo mínimo Que se puede hacer Así que nosotros A lo menos Con lo que es el caso Cubillos Tenemos que estar atentos A lo que pueda resolver La superintendencia De educación Y a lo que puede decir La Contraloría General De la República De momento Y estos casos Podrían también Invitar A que pudiera existir Una modificación De cómo se hace El financiamiento De la política Y a la vez Con los temas municipales Porque recordemos Que Marcela Cubillo Está siendo candidata Para ser alcaldesa De la Municipalidad De Las Condes Y ya tendiendo A considerar Este tipo De acciones Fuera del municipio Y considerando Las 60 comunas Que están siendo Investigadas Por Contraloría También podría Hacer una invitación A la modificación De la ley Que permite Todo el financiamiento Y el funcionamiento Municipal Por cierto que lo es Pero vamos a depender Del poder legislativo ¿Verdad? Que es uno de los poderes Que se ha visto involucrados Entonces acá Hay que entrar Como al corazón De las instituciones Y tratar de reformar Desde lo más profundo Porque como tú bien dices Una modificación A la ley Que regula El financiamiento De la política Pasa por el Congreso Que también Hacen campaña política Cuando necesitan Ser electos ¿Verdad? Pero se podría tapar Como ocurrió Cuando aparecieron Los casos Penta SQM Que podrían haberse Destapado muchas más Situaciones Que se viven en el país Y que quedó ahí Que fueron muchas Las coaliciones políticas Que trataron De que eso se apagara Y que el incendio No permitiera Y en esta ocasión Hemos visto Que al parecer No está Esa dificultad Que veíamos Hace años atrás No, no está Esa dificultad Y por ahí Puede que haya Quizá un poco Lo que tú mencionabas La oportunidad De aplastar a alguien Para salir favorecido ¿Verdad? O sea Acá Podría ser que De su sector De derecha Pero de los otros partidos Le quiten piso Le resten apoyo No se alineen En una postura Con fines electorales Y eso podría ser Y la dificultad Está en que La comunidad De todas formas Tiene una gran responsabilidad Con que las personas Que están en este proceso De investigación Igual después Consigan los cargos A los cuales Se están postulando Ahí viene siendo También un problema Cultural Con respecto A la confianza En las instituciones A los procesos De investigación Que tengamos candidatos En este momento En una situación Bien conflictiva Dice harto De los chilenos Y de la gente Que vive en el país Exactamente La confianza En las instituciones Políticas Viene a la baja Y en los políticos En general Hay una desconfianza Transversal Que hay que recuperar A lo menos Es súper importante Recuperar La confianza En las instituciones Sí Lamentable Es una situación Que hay que seguir Revisando Vamos a ver Qué pasa Con los siguientes procesos Que va a vivir ella No sabemos No sabemos si está Solamente La Universidad San Sebastián En este proceso De sueldos millonarios Así Porque hay comentarios De otros lugares Que se va a mover Hay que estar atento ¿Cuánto ganan realmente Los profesores universitarios? ¿O cómo se está evaluando El pagar? ¿Están bien? Pero más que el pago De los profesores Que también me imagino Que se ven un poco Atosigados En este momento Por la situación Que traten de Colocar todo A la mesa Para que sea investigado Nomás Pero de todas formas Me imagino Que lo que promueve Es que las universidades Sean transparentes Con su ideología Y no sea como algo Medio escondido Y usted puede observar Que una universidad Tiene cierta tendencia Y otra Tenga otra tendencia Sino que Lo visibilice Lo transparente Porque es totalmente lícito Claro Pero que no sea fuente De financiamiento De la política Y que no genere Esta malversación De fondos Porque es al final Un robo a todo Porque es plata Del fisco Es plata del Estado Entonces yo creo Que esa es la mayor molestia Y también Bueno, si vamos a seguir Destapando situaciones Complicadas ¿En qué vamos a quedar? Porque estamos como Al límite Del tiempo En donde podría Surgir Hay algunas personas Que han dicho Los indignados En esta sensación De incomodidad Con respecto a la corrupción Parece ser Que es lo mismo Del 2018 Y del 2019 Así pareciera ser Pero es impresentable O sea Que una universidad Que recibe aproximadamente Mil millones Del Estado Que si se comprueba Que hay financiamiento De la política Al salta a la vista Que el sueldo Es inequitativo Entonces Es plata De Chile De todos los chilenos Que se está yendo A un sector Así es Hoy Eli Son las 9.58 Minutos Nosotros estamos felices De haberte tenido para acá Para aclararnos ciertas cosas De hecho Con el ¿Cómo era el número 65 de la ley? Y me quedó clarísimo Porque está casi en el ranking Donde está Marcela Cubilla Que es el 67 Entonces está cerquita Nos permitió entonces Estar muy atentos A lo que ocurre En este caso nacional Nosotros los dejamos invitados A que siga La compañía de Canal 30 Pero por supuesto Durante el día Eli Como todas las jornadas Día jueves Llegate tu producto Quiñe Como cualquier persona Que puede buscarlo Las más de mil sucursales Que tiene la partida La región de Quiñe La región del Mauro La región del Vivo Vivo Y también la región de Ñuble Para que usted conozca Los ricos productos Quiñe Que siempre nos acompañan Acá en el matinal Al despertar Son muy ricos Ya pues Que tenga un excelente día Usted en casa Nosotros nos encontramos Mañana día viernes Nuevamente a las 8 de la mañana Último día de la semana Mañana último día Nadie se enoja Nadie se enoja No sé si nadie se enoja Vamos entonces Siga La sintonía sigue más positivo Desde San Javier Y por supuesto La programación diaria Noticieros mediodía 14 horas 21 horas 17 horas Contigo la tarde Y por supuesto El programa Prime El día de hoy A las 22 horas Excelente Si Hablemos de política Nos vemos Que estén muy bien Cuídense mucho Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!